¿Qué es el museo de arqueología o de prehistoria? Empecemos con las armas, las hachas. Cuando uno va a un museo de arqueología o de prehistoria se aburre porque ve piedras que no entiende bien qué son. A la mayoría le falta el mango de esta hacha porque es de madera, entonces eso se degrada rápidamente, se pudre la madera, pero queda la piedra. Bueno, estas armas pueden ser talladas o algo más evolucionado que es tallado y pulido. Primero el hombre aprendió a tallar la piedra, con piedras más duras o minerales más duros a quitar material y a ir haciendo formas filosas que le permitan cortar, desmenuzar, descuartizar a un animal, defenderse. Y después va a aprender a pulir, a generar formas pulidas, son más evolucionadas. Pero lo interesante del hacha es que tienen tamaños muy diversos, pero hay algo constante en estos tamaños tan distintos, que es que si hacemos un cociento, dividimos la altura dividida a la base, nos da un número constante. ¿Se entiende esto desde el punto de vista de operación matemática? Un hacha puede tener 10 centímetros de alto, ¿no es cierto? Pero va a tener, tal vez, 4 centímetros de ancho. Ahora puede haber otra hacha que tenga 15 centímetros de alto, pero va a tener 6 de base. De manera tal que si dividimos altura por base, te va a dar el mismo número. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Muy importante, porque para muchos prehistoriadores señala que ya el hombre en la prehistoria dominaba operaciones matemáticas de cierta complejidad. Por eso se ha hecho este cuadro que es estadístico. Ven esta bisectriz, nos marca estos puntitos que nos marca la altura y la base de cada hacha. Entonces vemos que todas se aproximan a este punto medio, a esta línea que marca el promedio. ¿No es cierto? ¿Se entiende lo que digo? ¿Pero qué quiere decir esto? Que empiezan a manejar normas de proporciones. Que después los griegos van a ser grandes maestros, lo que llaman la proporción áurea. Pero por ahora podemos decir que estas hachas estandarizadas nos dicen que el hombre prehistórico no hacía todo por instinto, como lo hace un animal. Sino que ya hubo una evolución importante a través de esta capacidad de abstracción que es hacer operaciones matemáticas. O aparece la geometría, podríamos decir, de otro modo. ¿Se entendieron este concepto importante? O sea, cuando vemos un hacha en la vitrina de un museo, no es cualquier piedra. Ahí podemos observar si está tallada o tallada y pulida. Podemos observar que hay reglas de proporción basadas en la matemática. Podemos observar también que hay distintos materiales. O sea, lo que parece un elemento prácticamente insignificante, lo podemos aprender a leer y obtener mucha información. O sea, lo podemos observar. O sea, lo podemos observar, porque hay todos lados. O sea, lo podemos observar. O sea, lo podemos observar. Gracias.